A banderas del barrio de la fábrica sufren de robos constantes en las instalaciones de su centro de trabajo. Desde hace dos meses han sido objeto de por lo menos tres robos de ropa, lavadoras, tinas, jabón, entre otras cosas que afecta su economía, debido a que ellas deben cubrir los costos de lo robado porque no son de su propiedad. Por ello solicitan a las autoridades competentes que se realicen rondines por las noches y que de ser posible se considere la obra para levantar la barda perimetral y con ello evitar que amantes de lo ajeno ingresen a los lavaderos en su ausencia. Se han metido y se han robado las lavadoras, la ropa y nosotros con el costo la pagamos. Personas que trabajamos por pobre venimos a ganar la vida. Y cuando uno ya llega ya es la sorpresa que lo llevamos que se llevan jabón, las cosas. Nada más cuando vemos porque hallamos las cosas tiradas y nosotros empezamos a recoger y la ropa la revuelven. Ropa de mezclilla se han llevado. Yo pagué dos mil pesos por una ropa que se robaron ya limpia. Asimismo las chapas y candados de las bodegas han sido violadas por también llevarse propiedades que almacenan en ellas. Expresaron tener miedo por su seguridad siendo objetos de la delincuencia común y piden a las autoridades poner más atención a las necesidades de este sector social como las son las lavanderas de este lugar que desde hace poco más de 40 años hacen uso de estas instalaciones. Sí, la han roto y le han cambiado chapa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.